¿Quién se ha leído el abstract de la charla? Bueno, vamos a empezar por lo de siempre. ¿Quién se ha leído el abstract de la charla? ¿Quién piensa que esto va sobre CoffeeScript? ¿Quién piensa que esto va sobre JavaScript? ¿Quién piensa que esto va sobre JavaScript? Porque hay más de la mitad que no levanta la mano. Esto va sobre JavaScript, sobre Xmascript 2015. ¿Sabéis lo que es Xmascript 2015? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sabéis lo que es Xmascript 6? Pues es lo mismo, solo que ahora han cambiado el nombre. Me llamo Sergio Arbeo y trabajo en Codecantor. Somos una empresa de desarrollo web, tanto de front como de back. También deciros que estamos montando el Meetup de Ember Madrid. Nuestra primera reunión será el próximo miércoles en Kunlabori, al lado de Avenida América, a eso de las 7 de la tarde. La primera reunión. Es en Meetup, Ember-JS-Madrid. Algunos me conoceréis porque he dado charlas sobre CoffeeScript, porque me gustaba CoffeeScript. ¿Por qué? Porque pensaba que CoffeeScript era mejor que JavaScript. Pero realmente lo que estaba pensando es que CoffeeScript era mejor que el Xmascript 5. Y veo que eso se da la vuelta cuando hablamos del Xmascript 2015. Un momento. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, por los returns implícitos. Una de las chorradas que es, es ¿por qué no te gustan los returns implícitos si tú sueles trabajar con Ruby? Y es como, porque es algo que me gusta tener, pero si está desde un principio en un lenguaje. Si no está desde un principio en un lenguaje, muchas APIs se construyen sin tener esos returns implícitos y pueden llevar a fallos que son difíciles de debuggear. Por ejemplo, si sabéis trabajar con promesas, lo que es la asimilación de una promesa, que es que en un callback de una promesa se devuelve a otra promesa, puede ser muy difícil de buggear teniendo implicit returns. ¿Qué más? No tenemos funciones con nombres. No podemos ponerle un nombre a una función. No podemos poner función tal. Y esto hace un poco jodidillo poder hacer recursión fácil. Parsea las expresiones regulares de una manera un poco rara. Por ejemplo, hasta la versión 1.7 no permitía tener espacios en blancos como primer carácter. El significado en whitespace. Esto lleva desde el principio en CoffeeScript, pero no me gustaba. Entonces es una gotita más que añadir. Y después una de las razones principales por las que me pasé a JavaScript a pelo es por los generadores. Los generadores son un nuevo tipo de función con múltiples puntos de entrada y múltiples puntos de salida. Y para esto requiere una sintaxis especial, que es utilizar un asterisquillo en la declaración de la función. Y obviamente CoffeeScript no tenía sintaxis disponible para eso. Además, tenemos que yo ahora estoy trabajando mucho con Ember.js. Como os he comentado, tenemos nuestro primer meetup el próximo miércoles. Entonces, para declarar propiedades computadas, computed properties, hay una sintaxis muy sencillita que es declarar una función y después ponerle .property name o last name. Porque es de lo que dependemos dentro de esa función. Esto sería más o menos así en CoffeeScript. Si veis, tenemos que coger a la función y rodarla de paréntesis para poder llamar a una propiedad suya. Otra opción hubiese sido utilizar la sintaxis alternativa que es utilizar Ember.computed. Pero tampoco me termina de convencer. Entonces, esas son mis razones para volverme a pasar a JavaScript a pelo. Además, lo que vamos a ver durante esta charla va a ser solo cuestiones de sintaxis y no todas. Como el tiempo es reducido, he decidido limitarlo a una serie de características que se pueden mezclar bien entre ellas. La primera es de structuring. Es algo que ya está presente en otros lenguajes de programación. Pensad en Clojure, por ejemplo. Pero que viene muy al pelo. Otro ejemplo de Ember. Es muy común ver algo estilo varMyAttribute igual a dsAttribute y varMyHasMany igual a dsHasMany. Como esto es un poco repetitivo, podemos utilizar la nueva sintaxis que sería así. Si veis, lo que estamos haciendo es asignar el objeto a otro objeto. Este objeto básicamente me dice qué estructura quiero coger de este objeto. Si os fijáis, las claves son las propiedades del objeto y los valores, por decirlo así, son las nuevas variables que voy a crear. Por supuesto, es más común utilizar el mismo nombre en ambos casos. Si voy a coger ds.Attribute, utilizar directamente attribute. Y si voy a coger el ds.HasMany, coger el HasMany. Y para eso tenemos una sintaxis más reducida. En este caso, podríamos pasar directamente de los valores y utilizar solo claves. Tendríamos una especie de array, pero con corchetes. ¿Hasta ahí bien? Es anidable. Esta sintaxis es anidable. Por poner un ejemplo. Tenemos un json, por decirlo así, que es una persona con el nombre Sergio. Entonces, yo puedo decir asignar a person y el valor, si os fijáis, es otra de estructuración del nombre. En este caso, no voy a tener el person. En este caso, solo voy a tener una variable llamada nombre con el valor Sergio. Pero no voy a tener un person con este objeto. Si quisiera tener ese person, debería replicar la clave aquí. Person y después person y anidar. ¿Vale? En reglas generales, si contáis las comas, veréis cuántas variables estáis creando. Una coma implica dos variables. Dos comas implican tres variables. Lo bueno de lo que voy a contar es que la mayoría de las sintaxis que os planteo tiene una forma inversa. ¿Vale? Vamos a ver este ejemplo para que lo entendamos. Pero se puede utilizar tanto en un sentido como en el otro. Esto tiene un nombre mucho más chulo, que es sintaxis mejorada de creación de objetos o algo así. Pero me gusta más llamarlo de destructuring. Y vamos a ver este método para entender lo que hace. Esta funcioncilla solo recibe un nombre y un lenguaje. Y devuelve un job developer y después coma y otra coma y el lenguaje. ¿Qué hace esto? Pues si al asignar esto, lo que hacíamos era lo que nos llegaba expandirlo y coger esos valores, lo que nos va a devolver esto va a ser un objeto que tenga tres claves. Job, name y lang. Job va a tener el valor dev, name va a tener el valor que tenga la variable name y lang va a tener el valor que tenga la variable lang. No sé si hasta aquí va bien. También podemos destructurar arrays. Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué estaríamos haciendo aquí? Estamos asignando un array de tres elementos a solo dos. Entonces, first, ¿qué va a venir? ¿Qué va a tener una vez hayamos hecho esta asignación? ¿Uno? ¿Y second? ¿Dos? ¿Dos y tres? ¿Dos y tres? ¿Quién apuesta por dos? ¿Quién apuesta por dos y tres? ¿Y quién no apuesta por nada? Vale. De los que habéis apostado por dos, ¿lo habéis deducido del nombre o...? Pues, ¿cómo asignáis los argumentos en una función de Javascript? Si cogéis menos argumentos de los que le pasáis, solo cogéis los primeros. En este caso vamos a tener first al uno y second al segundo. El tres va a desaparecer de ahí. ¿Vale? Luego te doy un azucarillo o algo. Una cosa que es bastante útil con la estructuración es para hacer asignaciones múltiples a la vez. Esto sería como un paso del generador de Fibonacci, pero más simple. Por si pensabais que el tercer elemento se estaba quedando solito, podemos coger solo el tercer elemento, dejando en blanco los dos primeros. No sé si lo veis bien, pero hay dos comas con nada entre ellas. Esto significa que no queremos coger el primero, no queremos coger el segundo, queremos coger solo el tercero. Estaríamos asignando la variable third el número tres. Por ejemplo, aquí tenemos un último ejemplo de la destructuración de arrays, que sería cómo crear una función que cojese el primer elemento de un array. En este caso tenemos en los argumentos una destructuración, porque es una asignación y podemos meter ahí una destructuración, donde cogemos el primer elemento y lo devolvemos. Por lo tanto, console.log first nos devolvería el primer elemento. También se puede enanidar. Podríamos coger un array y dentro meter otra destructuración de otro array, y dentro una destructuración de un objeto, y dentro una destructuración de un array, pero pensad en lo que estáis haciendo. Otra cosa muy guay de Gmascript 2015 es que trae módulos. ¿Vale? Sí, es guay. No me mires así. Es que trae módulos. ¿Cuántos de vosotros trabajáis con AMD o algo similar? Deberíais plantearos hacerlo porque está bastante chulo. No sé si habéis trabajado con CoffeeScript, pero CoffeeScript a cada archivo que compilaba lo rodeaba de esto. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Y qué es una IIC? No, no, pero dime el nombre. Expresión de función inmediatamente invocada. Para seguir con la tradición de voltear todo en español. Vale, lo que hace es que todas las variables que declaremos aquí no... ¿Pollute? ¿No polucionan? Vale, contamina me gusta más. Poluciona suena muy... por la noche. Ya, ya. Iba a hacer un chiste, pero la audiencia puede ser sensible. No se nos dispersa por el espacio de nombres global. La sintaxis para importar un módulo es muy sencillita. Sería import, la variable a la que queremos asignar el valor que cojamos de ese módulo, from, y coger el nombre del archivo. Esta sintaxis solo permite que el nombre del archivo sea estático. No permite poner una variable en el nombre del archivo. Si queremos importar algo, primero tendremos que exportarlo. Y para eso vamos a utilizar lo siguiente. El export default. Aquí estamos exportando un objeto de Ember. Una instancia, de hecho. Podríamos también utilizar esta sintaxis con cualquier tipo de expresión que devuelva un valor. Por ejemplo, tenemos prácticamente lo mismo. Lo estamos enseñando a una variable y después hacemos un export default de esta variable. Después podríamos importarlo. ¿Y qué pasa? Pues que si aquí exportamos el cool class, ese valor lo estamos recogiendo en esta variable. El nombre de este archivo en el export default no interviene en ningún momento en el nombre de este otro. ¿Hasta aquí bien? Bien, más cosas de esto es los name exports. Hay una sintaxis un poquito más complicada, no mucho más, en la que permitimos exportar más funciones o más valores con nombres concretos. Es un poquito más complicada, no la explico, pero está en mil sitios. Además, por cierto, los módulos, todos tienen el, todo código que esté dentro de un módulo, todo código que esté dentro de un módulo es por definición estricto. Tiene un use strict por defecto. Esto os puede traer problemas. Por ejemplo, si transpiláis, normalmente al transpirarlos van a poner un use strict y eso puede traer problemas porque no sé si sabéis que en iOS 8, cuando trabajáis con dispositivos de 32 bits, hay un error que puede fallar en Safari si tenéis un use strict con un object create. Pero al igual que puede fallar, puede no fallar. No sabéis cuándo va a funcionar o no. De hecho, si funciona y recargáis, posiblemente falle. Y esto es mi pérdida de dos días de trabajo en el puto iOS 8. No hablemos de IE 8, por favor. iOS, estoy hablando ahora. También, por ejemplo, ya hay bastantes proyectos que lo utilizan. Todo lo que estemos creando con EmberClick, que es una herramienta para crear aplicaciones de Ember, ya va por defecto con módulos. Y es bastante sencillo. ¿Hasta aquí bien? Let y const. ¿Sabéis lo que es let const? Es una de las cosas más interesantes de la EmberClick 2015 en cuestión de sintaxis. ¿Sabéis cómo funciona la declaración de variables en JavaScript, supongo? El var hace hoisting y además, si no ponéis var, es global por defecto. Y además, el var funciona de una forma muy rara, porque no es scope por bloque, sino scope por función. Pues led llega para solucionar esto. Podemos cambiar directamente var por led. Deberíais estar utilizándolo todo el rato, el new led. Tiene scope de bloque. Y no hace hoisting. ¿Sabéis lo que es el hoisting? El hoisting es que cuando declaras una variable con var, no la estás declarando en la línea que tú piensas que estás declarando, sino que se sube automáticamente al principio de la función. No hace hoisting. Es decir, no puedes utilizar una variable antes de declararla. Esto es una verdad a medias, porque realmente cómo funciona es que sí haces el hoisting, solo que en tiempo de ejecución lanza un error sintáctico, si la usas antes de declararla. Supongo que habréis visto autocompiladores y es un poco raro que en tiempo de ejecución te dé errores sintácticos. Pero es JavaScript, hay que creerlo igual. También hay cosas nuevas que vienen de sintaxis, como es la clase, las clases. Habéis oído que va a haber clases. Os voy adelantando que es una mierda. Por eso me he decidido reducirlo a las partes buenas. Vamos a ver cómo podemos definir ahora métodos. Hasta ahora esto hubiese sido mucho más verboso, porque esto hubiese sido 6G y dos puntos, function y tal. Pero ahora podemos directamente poner 6G y los paréntesis y ya hacer la función cita. ¿Vale? Entonces, a 6G imprimiría hey. No estoy tan seguro, porque ten en cuenta que si lanzas la llave aquí abajo, ¿vale? Esto no tendría sintaxis de objetos. Si dices que eso está llamándolo a un método, sería error sintáctico directamente. Si, por ejemplo, pusieses una clave, 2.6G y abres, ya podrías tener una duda. Pero sería haciendo error, porque estás pasando un bloque a algo que no tiene un bloque. ¿Vale? Ja, ja. Troll. Y fallase. Hombre, supongo que harán la gramática lo suficientemente bien como para saber que si fallas, puedes mirar otras opciones. Entre ellas, la correcta. Esto no es un return, ¿sabe? Que funciona como le da la gana. Un pequeño interludio. String templates. Vamos a ver la sintaxis básica y os voy a explicar un poquito más de lo que se puede hacer con ella, pero es bastante complicadete de hacerlo funcionar. Pero mola mucho. No sé si lo veis, que esto es un backtick. Nombre técnico de lingüista, comilla para atrás. Si veis, tenemos un dólar y entre llaves un nombre de variable. Si veis, mi editor no reconoce la sintaxis. Pues básicamente esto hace una interpolación de cadenas. ¿Vale? Los string templates tienen cosas mucho más chulas, pero ya estaríamos hablando de API, que puedes poner aquí delante un nombre de una función especial, que recibe unos parámetros especiales y, por ejemplo, ya se está utilizando esto para hacer escape automático de sentencias SQL. Creo que es Node Postgres, el paquete, cuya nueva sintaxis ya tiene que puedes poner aquí un SQL, haces un string template y automáticamente te la escapa. Es muy chulo. Podéis echarle un ojo. Es un poco complicadete porque los parámetros son la cadena y las sustituciones y demás mierdas, pero está bastante chulo. Si veis, aquí tenemos un A.6GJUD, JUD vendría al nombre, el nombre se cambiaría aquí, tendríamos la cadena JUD y la imprimiría. En Javascript también ha metido computed properties. Vamos a llamarlo computed properties names, porque lo que estás cambiando son los nombres. Un ejemplito. Tenemos un objeto, nuestro FOO, y tenemos, no sé si os fijáis, que tenemos aquí los dos puntos y a un lado tenemos las llaves y a otro los valores. Los valores no tienen más secretos, son cadenas. Sin embargo, entre corchetes tenemos una expresión. Por ejemplo, en esta expresión tenemos A más 2. ¿Alguien sabe qué resulta de sumar una cadena y un número? ¿Y un número y una cadena? Correcto. Tendríamos A2 y B1. Y podríamos acceder a esas propiedades de forma normal. Podríamos coger FOO.A2 o FOO.B1. Esto es útil cuando veamos lo que son los símbolos y para qué vamos a utilizarlos. Vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado con lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos una función que no sabe lo que hace. Esta función recibe un array y el nombre de una propiedad. Y hace un mapeo con esta función. ¿A alguien se le ocurre qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un plug. ¿Sabemos lo que es un plug? Si tenemos una colección de objetos, imaginemos que tenemos 15 objetos persona, que todos tienen un nombre. Y queremos transformarlo en un array que solo sean los nombres de esas personas. Pues un plug sería la función que coge el objeto, la propiedad, y lo transforma en un array. Disculpa, el objeto. El array, la propiedad, y lo transforma en un array con solo el valor de esa propiedad. ¿Y qué estamos haciendo? Esto es una destructuración, ¿verdad? Fijaos que tenemos un argumento y un objeto. Y esta destructuración tiene una clave y un valor. Si recordamos, la parte del valor de la destructuración es lo que va a coger el valor de esa propiedad. Y la propiedad es una computed property con un nombre. ¿Lo estamos viendo o lo repito? ¿Le doy otra vuelta? Es un map. Map sí se utiliza, joder. ¿Cuántos utilizáis Javascript a diario? ¿Cuántos utilizáis map en Javascript? Utilizad map. Map es amor. ¿Sabemos lo que es un map? ¿No? Vamos a ver. Un map, tenemos una colección y una función. ¿Vale? Lo que nos va a dar un map es, de esta colección, una colección con la misma longitud, pero cada elemento va a ser el elemento de la colección original al cual le hemos aplicado esta función. ¿Vale? Así, por ejemplo, si tuviésemos el array, el número del 1 al 5 y la función fuese multiplicar por 2, tendríamos los pares del 2 al 10. ¿Hasta ahí bien? Si no estoy utilizando este tipo de funcioncitas, esto, por ejemplo, lo hace bastante bien el loadass. Loadass en muchas de estas funciones es más rápido que implementaciones nativas. Getter y Setter. ¿Cuántos de vosotros utilizáis Getter y Setters en Javascript 5? Ninguno. Y me juego el cuello a que es o porque no sabíais que existía o porque la sintaxis es un dolor. Sin embargo, ahora tenemos una sintaxis algo mejor. Ahora podemos utilizar directamente delante del método el Get para definir qué es un Getter. ¿Sabemos lo que es un Getter? Si habéis trabajado con Java, el Get algo es un Getter. Y el Setter cuando le asignamos el valor. Sin embargo, en este caso se va a padecer más a C sostenido. ¿Qué más suena, Dios? Porque no vamos a estar llamando a métodos como haríamos en Java Set algo, Get algo, sino que directamente tenemos esa propiedad. Por ejemplo, GetName, ReturnName, Console.log, Aname, nos estaría llamando a esta función de forma implícita. Y por ejemplo, a H le damos el valor 27, el cual vendría a, se le asignaría a esta variable valor y le cogerías el valor menos 2, 25, realH, se le asignaría, sería this.realH igual a 25. Por favor, no hagáis this.h igual a 25 porque aquí tenéis un bucle infinito. ¿Vale? Y al coger a.h estaríamos llamando a esta función que nos devolvería this.realH, que es 25, menos 3, 22. ¿Hasta ahí bien? Vamos a ver un ejemplo que junte más cosas. Creamos una función que la hemos llamado solo entero. ¿Vale? Esta función lo que va a hacer va a ser definir un objeto con una sola propiedad que va a hacer casting a entero automáticamente. ¿Vale? Por eso tenemos función name, el nombre de la propiedad, y tenemos get y entre corchetes name. Si os acordáis lo que es entre corchetes es que es una propiedad computada. Es decir, la propiedad no se va a llamar name, va a ser el valor que tenga name. En este caso, aquí le hemos puesto age. Tendríamos un get age y un set age. El getter simplemente devuelve this.value. Y el setter lo que hace es, no se sabe lo que es la virgulilla, virgulilla. Es la forma más rápida de pasar a entero cualquier objeto, siempre y cuando no se salga de 32 bits. Entonces, es bastante rápido. Cogemos, si creamos un x, que es justint del age, y le asignamos a... Disculpad un momento. Disculpad. Le asignamos la cadena 18. Esta cadena 18 se vendrá aquí. ¿Por qué? Porque age está aquí. Lo hemos puesto aquí, por lo tanto será un set age valor. Y al poner x.age llamamos al setter. Y hacemos this.value igual a virgulilla virgulilla valor. Y al hacer un get, que sería el de aquí, obtendríamos 18 sin cadena. ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta aquí bien? Porque ahora vamos a ver más cositas sobre funciones. La primera es el spread operator. ¿Cuántos de vosotros utilizáis el slice con los arguments para...? ¿Utilizas slice? Primera recomendación. No utilicéis nunca slice porque estaríais haciendo un leak de vuestros arguments y por lo tanto automáticamente esa función no se puede optimizar. Lo que tienes que hacer es un bucle y crear en el bucle el array. Tenemos esta sintaxis. Los puntos suspensivos, pero como son ingleses y son raros, al principio. ¿Esto qué va a hacer? Va a cogerme el resto de argumentos y me los va a meter en un array. Este spread operator no se utiliza solo aquí, sino que se puede utilizar también en las llamadas. Y hace la función contraria. Si os fijáis, aquí teníamos f de 1, 2 y 3 como argumentos separados. Es totalmente equivalente a f de puntos suspensivos, un array de 1, 2 y 3. Esos puntos suspensivos, al hacer la llamada, me coge la colección y me la expande los argumentos. ¿Vale? Me lo expande. Y aquí me los vuelve a recoger en un array. Y nos crearía esta cadena. 1, llave, 1, disculpad. 1, flecha, 2, flecha, 3. Porque estamos pasando el 1, 2, 3 como array con el join de la flechita. 1, 2, 3. Si antes hemos hecho la función first o head, ahora vamos a hacer la función tail o rest. Porque podemos utilizarlo también dentro de arrays. Function. Destructuramos el array. Quitamos el primer elemento. No sé si os acordáis que si ponemos una coma y no ponemos una variable, directamente ese valor lo obviamos. Y utilizamos punto, 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 rest. ¿Vale? Y devolveríamos rest. ¿Qué devolvería el console.log de tail 1, 2, 3? Pregunta para el público. Un array con 2, 3. ¿Vale? Cuestión. El spread o peritos siempre se utiliza lo último. No puedes hacer una destructuración que sea, quiero coger el primero, el último y los de en medio todos juntos. ¿Vale? No puedes utilizar first, punto, 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 middle, coma, last. Tiene que ser el último. También tenemos valores por defecto. Por ejemplo, si os acordáis de esta función de antes, el say hey, que recibe un nombre, podemos decirle que el nombre sea jude. ¿Vale? Entonces, si hacemos un say hey, como no tiene nombre, le pasaría el jude. Cuestión importante. Lo que chequea es que esta variable sea undefined. ¿Vale? Si a vosotros le pasáis un say hey undefined, os va a coger el valor por defecto. Pero si ponéis say hey null, no os va a coger el valor por defecto. ¿Está bien? Sí. Hey null. ¿Qué? Sí. Sí. Pobre gente. Bueno, el valor por defecto puede ser algo más complicado que un valor simple. Podemos incluso hacer destructuración sobre el valor por defecto. Imaginemos que este say hey lo quisiéramos hacer funcionar sobre objetos persona. Por lo tanto, tendríamos que hacer una destructuración del nombre. Al hacer esta destructuración, el valor por defecto ya no puede ser jude. Ya tendría que ser un objeto con el nombre jude. Funcionaría igual. Say hey. Diría hey jude. ¿Qué? Estoy entendiendo y me está preocupando. Sí. Tranquilos. Esto es mucha sintaxis. Es muy poco tiempo. Pero si la utilizáis, yo qué sé. Cada semana aprendéis uno nuevo. Empezáis a utilizarlo. Enseguida va. Una de las mejores cosas que tiene Mascript 2015, me cago en que me puso el nombre porque ahora en vez de Mascript 6 es Mascript 2015 y tardo casi el doble en decirlo, son las Arrow Function. Se está apiadando en mi alma. Que conste que es la única cosa que cambio entre presentación y presentación. La foto desde Arrow. Tenemos aquí el array del 1 al 5 y B es A, mapeado. ¿Nos acordamos de qué era mapeado? ¿Todos? ¿Y lo vamos a utilizar en vuestro día a día? Pues mira, tenemos esta sintaxis de función. La parte primordial es la flechita, que nos separa los argumentos, que están envueltos entre paréntesis, del cuerpo. Con esta sintaxis tiene return implícito. Es decir, aunque yo no ponga return 2 por L, me está devolviendo 2 por, multiplicando por 2 el elemento de forma automática. Por lo tanto, tendríamos que B es 2, 4, 6, 8, 10. Si nos fijamos, es 1 al pasarlo por aquí se transforma en 2, 2 al pasarlo por aquí se transforma en 4, y el 5 al pasarlo por aquí se transforma en 10. Si alguien es de la familia Borbón, le explico los otros dos. En cambio, tenemos esta otra sintaxis. ¿Creéis que cambia algo entre esta y esta? Fijaos que una tiene llaves y la que hemos visto al principio no. ¿Pensáis que me va a devolver esto? No, no me va a devolver esto. Me va a devolver un montón de undefined. Porque el return implícito solo funciona cuando no ponemos las llaves. Cuando ponemos las llaves, el return ha de ser implícito. Explícito, disculpad. Así, por ejemplo, podríamos modificarlo para que fuese así. El, llave, return, 2 por el elemento. ¿Flecha flaca? ¿A qué te refieres? En ECMAScript 2015 no hay flecha flaca. En COFSCRIPT hay flecha flaca, pero en ECMAScript 2015 no hay flecha flaca. Y lo más importante de estas arrow functions es que el this es un this, ¿cómo lo digo? Metiendo una palabra entre medias. Es léxico. ¿Vale? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos manejáis jQuery? ¿Cuántos manejáis el each o el for each de jQuery? ¿El this dentro del callback del each, qué es? El elemento de esa iteración. No, el elemento, el elemento de esa iteración. Sí. En cambio, si utilizáis una arrow function, el this va a ser el this en sentido léxico. Es decir, por aquí, si esto estuviese dentro de un objeto, en una función, el this sería ese objeto. Sí, por ejemplo. No, porque no sería léxicamente ahí. Si esta función estuviese dentro de a, sí, pero no está dentro de esa función. Es muy útil para hacer, por ejemplo, callbacks en los que no quieres que te fastidien el this. Es muy común en ciertos callbacks hacer función, no sé qué, punto bind con el valor al que quieres hacer el bind del this. ¿Qué? Si no estás en Internet Explorer 8, podéis utilizar bind de forma segura. Si no estáis, si estáis manejando Internet Explorer 8, grabaros a fuego la fecha, no sé si es el 16 de enero del 2016, donde quedará del pecado todo navegador menor que Internet Explorer 11. Hay una cosa nueva que no es sintaxis, pero es API, pero es un sistema de información. La meto porque es bastante importante, que son los símbolos. Los símbolos son un nuevo tipo primitivo que sirven como identificadores únicos. Veamos un ejemplo. Tenemos el símbolo 1, creamos un símbolo, símbolo 2, creamos otro símbolo, y dos símbolos son, la igualdad es falsa. Lo interesante de esto es que los símbolos pueden ser claves de propiedades. En el Macscript 2015 vamos a tener property keys y property names, la distinción es un poco peliaguda, pero vamos a poder llamar métodos cuyo nombre sean símbolos y no cadenas. Por ejemplo, creamos un símbolo y en el objeto le ponemos como nombre ese símbolo. Después podemos llamar a esta función y nos imprimirá el hello. ¿Por qué es importante eso? Porque hay unos símbolos predefinidos. Entre ellos están, no se reduce a esta lista, hay más, Por ejemplo, interesante, el has instance le permite a un objeto definir cómo se va a comportar el x instance of o. O, por ejemplo, isConcadSpreadable sirve para saber cómo va a utilizar el spread del concat con los arrays. El unscopables, por ejemplo, sirve para, esto es el disk, el width, que no deberíais estar utilizándolo, pero con unscopables podéis ocultar elementos cuando utilizáis el width. Y lo interesante es el iterator. El iterator ya lo hemos visto en funcionamiento. No sé si os acordáis de este código, pero cuando hacemos un spread, al llamar una función con un array así, estamos llamando realmente al método que lleva como nombre el símbolo punto iterator. ¿Vale? Esto se encuentra en un nuevo tipo primitivo que sirve como id único. ¿Por qué? En principio era para crear realmente métodos privados. El problema es que después añadieron APIs que, entre otras cosas, podían devolver esos símbolos de métodos privados. Por lo tanto, ya no se sirve para hacer una mierda. Pero es interesante porque ahora vas a poder engancharte al comportamiento de muchas cosas de JavaScript que antes no podías modificar a través de estos símbolos. Como, por ejemplo, definir cuándo un instance of devuelve true o false. Por ejemplo, tienes muchos métodos para sobreescribir cómo se comportan los matches de una cadena respecto a una expresión regular. Puedes hacer que objetos que no son expresiones regulares se comporten como expresiones regulares. El iterator es muy interesante porque en JavaScript vamos a tener ahora el forOf, que básicamente te va a permitir recorrer objetos estilo Python, que podéis decir que son iterables, etc. En general, para lo que se puede utilizar es, por ejemplo, para crear UIDs o para hacer iterators. Y después para hacer una especie de metaprogramación edulcorada. Por ejemplo, esto sí que nos daría, nos estaría recorriendo eso. Y al hacerlo sobre un array, es el sentido natural. Pero, por ejemplo, si lo hiciésemos sobre un map, que es una nueva API que tenemos en ECMAScript 2015, lo que recorrería serían los arrays de dos elementos de clave valor. Y me estoy pasando de tiempo, así que vamos a ir. Bueno, lo de cómo funciona el Symboliterator para el Spread Operator está definido en la sección 12.2.4.2 del último draft, que creo que es de diciembre. Si no os habéis leído el draft, es muy interesante leerlo, sobre todo si tenéis insomnio. Vale. Hasta aquí la charla en sí. Pero ECMAScript 2015 tiene muchas más cosas. Entre ellas, cosas que no hemos visto y no hemos visto de forma consciente. Clases. Las partes no tan buenas. Las sintaxis de clases, personalmente me parecen una mierda, hablando mal y pronto. Porque intenta simular la sintaxis de clases de otros lenguajes, pero por la naturaleza prototípica de Javascript, no lo puede emular de todo. Así que, por ejemplo, cuando utilizáis un class en ECMAScript 2015, no podéis tener atributos. No podéis asignar una cadena a un valor. No hemos visto los generadores. Tengo una charla entera sobre generadores. Creo que está en Vimeo. Lo podéis ver si queréis y si no, leéis un artículo. Básicamente es un tipo de función que permite varios puntos de entrada y varios puntos de salida. No hemos visto las listos, las generator comprehensions. Si habéis visto en otros lenguajes, como Haskell, Closure y Python, tienen comprehensions, que es una manera más corta de definir arrays. Tampoco hemos visto el async await. Principalmente porque es del ECMAScript 7. Ahora no sé cómo se llamará. Será 2016 o 2017. Y básicamente es lo que va a acabar con las promesas, el callback hell y demás. Vas a poder definir funciones que funcionen de manera asíncrona directamente. No hemos visto los name exports, que es una forma de exportar más de un valor a través del sistema de módulos. Interesante, pero siempre la sintaxis del export default está ahí para favorecer que solo se exporte un valor por módulo. No hemos visto los nuevos literales para números, que sería el binario que empezaría por 0B. Y después el número, o los octales, que empezaría por 0 o minúscula. Solo no son esos, así que ya hemos visto los literales. Y tampoco hemos visto APIs, porque las APIs no son sintaxis, por decirlo así. Y sin decirlo así. Tenemos después el map, wikmap, set, wikset. Para importar también tenemos API cuando queremos importar algo de manera dinámica. Hay muchas nuevas APIs. Y hasta aquí todo. ¿Preguntas? Pues nada, gracias. Y si me queréis contactar por Twitter o por email. Sin problema. Gracias. 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 Gracias.